Continuamos nuestra serie de vídeos sobre los controladores de teclado MIDI con este Top 3 de teclados MIDI 88 teclas, los más grandes de la serie. Estos gigantescos controladores MIDI son perfectos para los estudios caseros y ofrecen enormes posibilidades, muchas características y la mejor tecnología del mercado. El caso es que hay tantos tipos que podrás perderte fácilmente tratando de encontrar el adecuado para tus necesidades. Por eso hemos preparado una selección de los tres mejores controladores de teclado MIDI 88 teclas. Nuestro equipo de expertos ha probado varios modelos para crear este Top 3 que cuenta con el mejor de los más asequibles controladores de teclado MIDI 88 teclas, el modelo con la mejor relación calidad-precio y el controlador de teclado MIDI favorito de nuestro equipo. Comencemos con el M-Audio KeyStation 88, un teclado muy impresionante por su bajo precio. La marca es conocida por sus modelos asequibles con funcionalidades limitadas. M-Audio diseña grandes teclados que permiten a los principiantes componer música sin necesidad de gastarse una fortuna. El KeyStation 88 tiene 88 teclas sensibles a la velocidad, lo que significa que las notas sonarán más fuertes o más suaves dependiendo de la fuerza con la que se pulsen las teclas. Como hemos mencionado, este teclado solo ofrece lo esencial para la composición musical. No encontrarás ningún adorno, ni almohadillas, ni potenciómetros, ni pequeños artilugios. Una elección que puede ahuyentar a algunas personas, pero que hace posible su bajo precio. En cuanto a los botones, encontrarás un fader para el control de volumen, dos botones de octava para aumentar el rango del instrumento y un botón de transporte para el control del DAW. En la parte izquierda del teclado, justo debajo de los botones, también encontrarás una rueda para doblar el tono y otra para la función de modulación. Puedes alimentar el teclado a través de la red eléctrica, pero el adaptador no viene incluido. La forma más sencilla es alimentarlo a través del puerto USB situado en la parte posterior del dispositivo, junto a una salida MIDI y dos entradas de jack de 6,3 mm para los pedales de expresión y sustain. Al comprar el KeyStation 88 se obtienen dos softwares Sony Box gratuitos, Ableton Lifelite y 88 Ensemble, otra ganga que no te costará dinero. En resumen, M-Audio se mantiene fiel a su reputación con este controlador de teclado MIDI de 88 teclas con un diseño sencillo y estilizado. Su precio lo hace muy asequible para los principiantes, un gran modelo que nos complace recomendar. Continuemos nuestro top 3 con el controlador de teclado MIDI de 88 teclas con la mejor relación calidad-precio, el Arturia K-Lab 88, un teclado completo con muchas funciones. Como todos los teclados de Native Instruments, el K-Lab 88 está equipado con un teclado Fater con acción de martillo y mecánica de retroceso. Estas 88 teclas sensibles a la velocidad proporcionan una experiencia de juego de primera clase, capaz de reproducir las sensaciones a la hora de tocar un piano acústico, una ventaja para los intérpretes clásicos. Además, la interfaz está equipada con 16 pads, 12 potenciómetros, dos de los cuales tienen una función de click, 9 faders, 6 botones de transporte y 10 botones asignables. Puedes cubrir todas las funciones básicas de tu software CAD con este teclado. La pequeña pantalla LCD te permite navegar entre la amplia biblioteca de sonidos del teclado. A la izquierda también encontrarás las clásicas ruedas de pitch bend y modulación. El K-Lab 88 se alimenta de la red eléctrica o directamente del puerto USB de la parte posterior del teclado. También dispone de una entrada y salida MIDI, dos entradas para los pedales de expresión y sustain y una entrada auxiliar para un pedal. El pequeño extra está aquí. Es una entrada de un controlador de viento, una opción bastante poco común. Al comprar el K-Lab 88 podrás descargar los softwares Analog Lab 2 y Arturia Piano 5, de forma gratuita. Arturia también ha decidido incluir un atril para tus partituras. Un regalo muy bienvenido. En resumen, el K-Lab 88 es una garantía de calidad a un precio muy razonable. Está en la mitad superior del mercado, pero sigue siendo bastante intuitivo. Sus numerosas funciones, su interfaz inteligente y despejada y su aspecto impresionante hacen que este controlador de teclado MIDI de 88 teclas sea imprescindible para cualquier músico que trabaje con cada avanzado. Lo recomendamos encarecidamente. Terminemos con el controlador de teclado MIDI de 88 teclas, cuya excepcional calidad impresionó a nuestro equipo. Cuando se trata de instrumentos musicales electrónicos, Native Instruments es la marca de referencia. Native puntúa una vez más con el Complete Control S88 MK2. Equipado con un teclado Fater que muestra 88 teclas ponderadas con acción de martillo y aftertouch, su sensación al tocar es una de las mejores que encontrarás en el mercado. Native Instruments se centra en lo que más importa y solo muestra 8 perillas para controlar sus ajustes directamente desde su teclado. Las clásicas perillas de modulación y pitch bend se encuentran en la parte izquierda del instrumento, justo debajo de los botones para subir o bajar la octava. Si todavía te preguntas por qué este teclado es tan especial, echa un vistazo a esto. Dos pantallas a color de alta resolución que dan la mejor experiencia de navegación. Puedes revisar tus sonidos con posiciones directamente desde el teclado. Además, la función de previsualización de sonido está muy bien pensada, lo que te ahorra mucho tiempo a la hora de componer. También se incluye una guía de luz. Encontrarás una pequeña luz RGB encima de cada tecla, que te muestra la ubicación de los sonidos, las zonas de las teclas, los acordes y la tonalidad, entre otras cosas. Esta tecnología te permite navegar con gran claridad y te permite tocar arpegios y secuencias de acordes melódicos con un solo golpe de tecla. La alimentación puede ser suministrada a través de un USB o de una conexión de red a través de un transformador. El teclado también está equipado con dos entradas para un pedal de sustain y un pedal de expresión, así como una entrada y salida MIDI. La compra del teclado incluye el software gratuito Complete Select, que se suma a la ya extensa biblioteca de sonidos y efectos. En conclusión, el S88MK2 tiene todo lo que se puede soñar. Es sin duda el teclado definitivo para componer música en CAD. Debido a la calidad de los sonidos incorporados, a los pianistas experimentados les encantará llevarlo al escenario. Es una herramienta cara, pero la calidad del teclado vale cada euro. Sin mencionar la gigantesca biblioteca de sonidos y efectos, por lo que lo recomendamos con firmeza. Repasemos las características principales de los tres controladores de teclado MIDI de 88 teclas presentados en este top 3. Simplicidad y sobriedad. Esto es lo que define a la K-Station 88 M Audio comercializa un controlador de teclado MIDI accesible que proporciona todas las herramientas esenciales para hacer CAD sin perderse en un laberinto de características y menús. El K-Lab 88 es un excelente controlador de teclado MIDI, que ofrece una gran comodidad por un precio muy decente y una gran cantidad de funciones muy útiles. Es un compañero fiable para el CAD e incluso puedes encontrar su hueco en el escenario. Native Instruments y su S88 MK II han dejado a sus competidores mordiendo el polvo con su limpio diseño, increíbles sensaciones al tocar y una biblioteca de sonidos extremadamente bien surtida. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar informado en cuanto se publique un nuevo vídeo. Siéntete libre de dar a me gusta, compartir este vídeo e interactuar en los comentarios. Esperamos que este vídeo te ayude a decidirte. Todos los enlaces a las hojas de producto están disponibles en la descripción. Nos vemos pronto para un nuevo TOP 3. Somos Shopedia, ¡hasta la próxima!